El destino de esta ocasión es Charco Escondido. Charco Escondido es el lugar de un río donde hay una cascada y se genera un estanque natural de agua. Esto queda cerca del sector de Alfaguara y Jamundí. Y has preguntado muchísimo personas de Jamundí, personas de Cali y por extranjeros o personas que no están del sector que se dan cuenta de este paraíso natural. Yo la verdad nunca he ido, sin embargo, con lo que he buscado en internet y con las personas que he hablado acerca del tema me han dicho que es un lugar supremamente hermoso y la verdad es que quiero conocerlo. Entonces, acompáñenme. Buenos días, ya son las 6 y 15 de la mañana aquí y estamos listos para la aventura. Ahorita aún adelanto el próximo capítulo, es que nuestro próximo destino se encuentra allá en las montañas. Comunas las cosas y vámonos. Para ir a Charco Escondido, primero llegas a la estación del Mío Universidades. Fuera de ella, coges un pirata que vaya hacia la 14 de Alfaguara. Luego, un taxi o un pirata que te lleve a la última unidad del sector de Alfaguara donde comienza la carretera destapada. Y por último, caminas hasta la primera intersección en Y y coges a la izquierda. Justo ahí comienza el camino hacia Charco Escondido. La vía está completamente destapada y el carro pues no puede pasar, entonces estamos buscando a ver si en unas casitas de acá nos pueden dejar el carro. Pero encontramos como una casa abandonada y vamos a explorarla. Para, lo bien, mira que no hay una mina o algo así. Para, no, relájate. Si hay minas, suenan. Aquí se está abandonada, güa. Muy buena escubita. Esa casa está muy bonita, mira ese árbol. No, marica, está completamente abandonado. No, marica, aquí no hay nadie. Resusté con el reflejo, ya pensé que era alguien. No, marica. No, no hay nadie. Sí, vamos. Cuando llegue el dueño, pacho. Bueno, es que ahí corre, güa. Bueno, en la casita no hay nadie. Creo que tenemos que dejar el carro ahí en medio de la vía y esperar que no nos roben el carro o que no nos dejen sin llantas. Yo creo que aquí no viene nadie, entonces es una buena idea. ¿O qué dice Alvarito? No, no creo que sea una buena idea. Dejamos el carro acá atrás parqueado, no sabemos si vamos a causar alguna molestia. Porque estuvimos llamando muchas veces a la señora que está ahí sentada y no sé, esas casas están como abandonadas, no hay nadie. Entonces vamos a ver que no pasa nada. Ahorita tenemos que bajar como tres kilómetros en esta pedregosa vía y en teoría llegamos a un río y empezamos otra vez a subir. Hay tres charcos, el charco Karina, que es el primero que uno se encuentra, el charco del indio, que la verdad no encontré nada a él. Y luego sigue el charco escondido. Vamos a procurar intentar visitar las tres charcos. Y... Uy, marica, yo muerto. Bueno, ahí se puede sentir el río, se puede escuchar. Está justico al ladito. Vamos caminando y nos encontramos con un poco de basura. La gente que no es consciente de que debemos cuidar toda nuestra naturaleza. Por favor cuando vengan, llévense su basura, traigan bolsitas, porque pues uno no puede recortar toda la basura. Esta zona se caracteriza por tener demasiadas minas y pues nos tomamos con una y vamos a entrar. La verdad sí me da un poquito de miedo porque de pronto se derrumba, pero esta gente ya como que ya entré y me dejó por fuera. ¿Vamos a entrar o qué? Uy, p***, toda esa basura, eh. La mina está colapsada y me da miedo entrar porque estaba ese día en muy mal estado. Así que vamos a seguir nuestro viaje. En teoría debemos seguir solamente la ruta, pero nos desviamos. La verdad no sabemos qué ruta coger. Y pues llegamos al río. Yo vi por fotos que más o menos uno tenía que cruzar un puente y pues ahí vi el puente. Pero la verdad no tenemos ni idea. Estamos aquí explorando la maldita sea. La verdad no sé si esto es un charco de, digamos, de los conocidos, pero les presento algo muy hermoso de la naturaleza. Tira el charco, estoy completamente cagado coger. Estoy re cagado coger. Definitivamente el miedo es una oa. Estaba cagado el miedo para tirarme y tirarme fue lo más áspero que he hecho en mucho tiempo. Así que se revitaliza y más con ese lado de río. Entonces, les recomiendo, así tengan miedo, tírense, tírense porque vale demasiado la pena. Ahora estamos dejando el charco, el supercharco, que creo que es el charco Karina. Si no estoy mal, espero no equivocarme. Y pues si esto estuvo una chimba, yo no me imagino cómo es el charco escondido, porque pues el charco escondido es la principal atracción. Entonces, ahorita vamos a seguir por un puente. Este de ahí. Que creo que es el que nos lleva hasta por allá. Bueno, me encontré en una cuevita y pensaba que estaba hueca, pero no, eso es agua. Voy a tirar una roquita. Pero hacia abajo sí está hueca. Qué agua tan cristalina, weón. Qué agua tan cristalina. Allá, que ahora nunca lo sabremos, sería un gran misterio. Luego de atravesar el puente, me han encontrado con esa minita, el camino se viene en dos. El camino a la izquierda se dirige hacia Pluterito y el camino a la derecha se dirige a Charco Escondido. Entonces, recuerden tomar a la derecha. Nos acabamos de topar con un señor, el dueño de una finca que se llama La Virgen. Si pasan por ahí, entonces por ahí más o menos se demoran 15 minutos caminando ahí por la vía destapada. Entonces yo creo que ya casi estamos llegando al charco que está súper escondido. Acabamos de llegar al charco escondido. El costo de la entrada es de $2,000 pesos, supuestamente por persona para hacer el mantenimiento. Pues obviamente nos tocó pagarlo para ingresar. Pero el señor es muy amable, es demasiado amable el señor. Entonces yo no le doy problema a eso. Oh, shit. Esto se ve un poco inseguro, ¿no? Se ve un poquito inseguro. Pero al fin, ahí está el charco escondido. Wow. Estoy increíblemente impactado. Es supremamente lindo. Y en realidad vale la pena venir acá. Bueno, les voy a presentar a mis compañeros de viaje. Álvaro, Felipe y Dondon. Nuestro amigo de Corea del Sur. Del norte. Del norte, ¿eh? ¿Qué? ¿No es del sur? Nuestro amigo de Corea del Sur, que nos está acompañando en este viaje. Ha estado en muchos países y mañana se va para Pasto y sigue su camino hacia no sé dónde. No tenía cubiertos y extrañamente hizo unos palillos chinos. Se llama estrategia, ¿no? Y finalmente, con ustedes, charco escondido. Una pequeña recomendación, traigan zapatos. Estoy completamente descalzo. Y me está doliendo como un hijo de pucha en los dedos porque me ha machucado mucho con las rocas. Lo mejor de haber venido hoy es que usted está completamente solo. Solamente estamos nosotros cuatro. Y la verdad es mucho mejor disfrutarlo así. Es un paraíso increíble. Yo la verdad podría estar ahora aquí encerrado. Bueno, encerrado. Ese coreano está bien loco de la cabeza. Dale, Dondón. Me va a tirar de cabeza y de espalda. Dondón. Dale, Dondón, es re profundo. Marita, ¿cómo va a ser esto? Mucho loco. Con eso nos vemos en este viaje. Si te gustó, por favor, un denle me gusta aquí abajo. Compártelo con tus amigos. Comenta lo que opinas. ¿Qué otros destinos quisieras que visitáramos? Y síguenos en nuestras redes sociales que están aquí arriba. Y aquí abajo en la descripción. Yo soy Daniel Ballesteros. Y gracias por acompañarme en esta travesía. Aquí estoy con mi amigo Dondón de Corea. Y tiene unas palabras para decir. Suscríbase al canal de Beni. Que pase. Adiós. 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 Adiós.